El día de hoy presentaremos el Programa General de Inversión 2019. Contamos ya con un plan de obras que busca mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en Veracruz. Mejoramiento a la vivienda, infraestructura educativa, rehabilitación de espacios públicos, introducción y rehabilitación de drenaje y agua potable, y bacheo y pavimentación. Es así que con una inversión inicial de 36 millones de pesos, continuaremos garantizando el acceso pleno a los derechos sociales de todos los veracruzanos. Esta Administración ha decidido dar todo el apoyo a las escuelas de Veracruz, por lo que este año la inversión que realizaremos para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de escuelas será de 20 millones de pesos. Parte importante del desarrollo óptimo de una sociedad es el mejoramiento de su entorno, destinando en total para la recuperación de espacios públicos 41 millones 981 mil 472 pesos. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente. En total destinaremos para estos rubros 69 millones 100 mil pesos en beneficio directo de más de 210 mil personas en la ciudad. Solo en el rubro de pacheo y pavimentaciones invertiremos 242 millones 911 mil 300 pesos. Anuncio una de las obras quizás más representativas de este gobierno. Con una inversión de más de 107 millones de pesos, pavimentaremos con concreto hidráulico la avenida JB Lobos, desde la carretera federal hasta la calle Laguna de Pinalapa. Desde un inicio me comprometí a ser un gobierno con cercanía a los veracruzanos y este programa es reflejo de ello. Serán 422 millones 162 mil pesos en obra para beneficiar de manera directa a más de 300 mil veracruzanos. Finalmente, me gustaría destacar que esta inversión que hoy anunciamos es únicamente con recurso de carácter municipal. Por mi parte, seguiré trabajando junto con los integrantes de este cabildo para que este plan de obras crezca durante este año y podamos seguir enfrentando las grandes necesidades que tiene nuestra ciudad. Veracruz, de Quien.